Para poner en ventaja al Inter Miami en esta final del League Cup 2023, Leo de Zurda, 1-0 Inter Miami adelante. Qué difícil es decir. Desde el borde del área le pega de derecha, de lazo, 1-1, empatada el marcador, contra pánico, Sergio de derecha, define de gran manera, 2-1 para Inter Miami. Arranca su movimiento, tapó Calender, tapó Calender, falló. Inter Miami 3-1, campana, define de gran manera, 3-1 Inter Miami, se pone en ventaja, va a pegar Godoy, le va a pegar, define de gran manera, Trisco, Miller, otra vez de Zurda, Miller arranca, le pega, definió de gran manera Kamal Miller, Contra Calender, es Zimmerman, también definición para el Cintro. El título a Inter Miami, Víctor le pega, tapó pánico, tapó pánico. Calender contra Sovich, Sovich de derecha, 4-4, 4-4, tiene vida. Criptsov contra Pánico, Criptsov de derecha, qué buena definición, 5-4 Inter Miami adelante. Chuck Moore siempre para Calender, Moore le pega, qué definición, 5-5, qué golazo. 5-5 estamos en penales, Alba de Zurda, qué definición, qué elegancia. Pero viste, pero pánico es... De Zurda, Daniel, gran definición, 6-6, qué golazo. Contra Gómez, Gómez de derecha, qué definición por el Cintro, qué sangre fría. Si era el momento, Magnato le pega por el Cintro, 7-7 el partido. Seodis Park, Ruiz de derecha, sangre fría también para definir, 8-7. Sean Davies le pega, golazo también, 8-8. Algunos sí, de Andre le pegó, golazo. Golazo de Andre Yerlin. Shoffer Moore se apresura, le pegó, qué definición, 9-9. Qué definición de Shoffer Moore. Calender, golazo. Qué bomba. Calender contra Pánico le pegó de derecha, tapó Calender, tapó Calender. Inter Miami campeón.